Trabajadores de la CFE en Guadalupe Victoria cierran oficinas por dentro. La mañana de este lunes, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad cerraron con candado la oficina de la pared estatal ubicada en Guadalupe Victoria, kilómetro 43, con lo que los usuarios ya no pudieron gestionar el cobro de su recibo por consumo de energía eléctrica. Desde el pasado viernes, un grupo de residentes, principalmente del ejido Oviedo-Motarriacoomodo, ubicado al sur del kilómetro 43, tomaron las oficinas de la CFE como protesta por el alto cobro en sus recibos por consumo de energía eléctrica o recibos locos, que van desde los $4,000 hasta los $52,000. Sonia Rodríguez Hernández comentó que desde el viernes permanecieron las afueras de la oficina de la pared estatal y cerraron con candado el área de los cajeros automáticos. Sin embargo, los trabajadores de la CFE llegaron y cerraron por dentro el área de atención al usuario, es decir, dejaron sin atención a las personas que querían llegar a hacer un convenio de pago de su recibo de energía eléctrica. Los trabajadores se niegan a prestar el servicio. Además, llegó una persona a la que le cortaron la luz, por lo que no pudo arreglar su problema, señaló Rodríguez Hernández. Incluso los trabajadores cerraron el área de resguardo de los vehículos de la CFE, por lo que ahora no hay acceso, señaló la activista.